¿Qué tal chicos? Buenas tardes, bienvenidos a mi vídeo de opinión de Crusader Kings 3 Legends of the Death, el último DLC de Crusader Kings 3 y el primer expansion, core expansion, han decidido llamarlo así, que introducen en el juego y que es un DLC que me ha dejado muy muy frío, la verdad, las cosas como son, es un DLC que tenía quizá expectativas un poco desmesuradas de cara al inicio de este capítulo 3 con el que ya sabéis que hay mucho hype con la llegada del DLC de Rise to Power, de continuar para el Imperio Bizantino, de jugar con nómadas, etc. y pintaba muy bien la entrada de este año, el inicio de este año, con un DLC que reintroducía las pestes y las enfermedades de Crusader Kings 2 y que también introducía un sistema de leyendas, así como otras cosillas como la legitimidad y los eventos o la actividad de eventos de funerales. Bien, quiero empezar un poquito por partes, vamos a hablar de las plagas, las plagas creo que para mí es el mejor añadido del DLC sobre el papel al menos de cara a hacer un poquito más interesante el comienzo de las partidas, porque quieras que no, te añaden nuevos eventos hacer un poquito más dinámica la partida y sí que es cierto pues que se hace, suena un poco paradójico lo que voy a decir pero se siente que el mundo está un poquito más vivo, porque aparece una plaga en un lugar, se va expendiendo, etc. El tema con las plagas es que creo que es una mecánica que tampoco da mucho más de sí, quiero decir en Crusader Kings 3 apareció una plaga, perdón en Crusader Kings 2 apareció una plaga, tú tenías un doctor contratado para lidiar con ella tenías una serie de edificios construidos en tus posesiones para defenderte de la misma y efectivamente tenías también, como digo, a tu doctor. Eso en Crusader Kings 3 es más o menos parecido, o sea, sigues teniendo la posibilidad de aislarte y de entrar en aislamiento a cambio de una serie de malos. La novedad más grande en Crusader Kings 3 yo creo que es el hecho de que tu médico de la corte tenga una serie de tareas distintas con las que poder interactuar y finalmente pues como digo en tu posesión tienes una serie de edificios que puedes spamear y que te aportan esa resistencia a la peste. Mi problema con las mecánicas de enfermedades al final del día es que es una mecánica que a poco que avances en la partida puedes acabar ignorando y esto es una realidad que es como un jarro de agua fría ¿Por qué? Porque numerosas veces hemos comentado que en Crusader Kings 3 el gran problema que tiene el juego es que llegas a un punto en el que la partida deja de ser interesante, una partida deja de ser desafiante en el punto en el que ya estás muy consolidado tienes mucho dinero, pues la mecánica de enfermedades la puedes acabar obviando una vez tienes una resistencia de la peste al máximo y esto es un problemón porque como digo es algo que venía a hacer más interesante y más complejo el juego y que finalmente pues en cuanto avanza un poco la partida deja de ser una mecánica a la que le tengas que prestar un mínimo de atención ¿Vale? Esto por un lado. Vamos a hablar en segundo lugar de la legitimidad. La legitimidad para mí sinceramente creo que es la única mecánica de las que se han presentado inicialmente en el DLC que quizá no vaya a recibir una gran cantidad de cambios una mecánica que sí que creo que nos va a acompañar a lo largo de Crusader Kings 3 y es una mecánica que está ahí también un poco sin más ¿Vale? Es una mecánica que va a reflejar un poco tu estatus dentro del gobierno no es algo que vaya a ser diferenciado en una partida. Es decir, si tú tienes un mega imperio que acabas de heredar y tiras la legitimidad al máximo si no tienes tropas para defenderlo vas a tener facciones igualmente y te van a partir el morro si llegas al trono has metido gente en la cárcel, eres un líder temido o simplemente no hay nadie que te vaya a prestar atención, por muy baja que esté tu legitimidad pues tampoco va a tener ningún tipo de impacto. Entonces es una mecánica que simplemente está ahí que refuerza un poco tu posición actual pero tampoco tiene mucho más de sí ¿Vale? En tercer lugar vamos a hablar de los funerales. Los funerales en mi opinión están chulos creo que, al contrario que otra cosa de la que vamos a hablar ahora, creo que tienen suficiente variedad según donde juegues es algo bastante... es una actividad que no vas a estar spameando todo el rato como igual sí que haces con las grandes giras, con las cacerías y con las fiestas por lo tanto quizá tampoco son eventos que vayas a estar viendo todo el tiempo hay una cosa que llama bastante la atención y es que no puedes celebrar funerales por tu esposa es una cosa muy muy aleatoria y yo imagino que es algo que van a cambiar y desde luego es una cadena de eventos pues que recibes un poquito más de pidad que está bien que haya una actividad más para ganar pidad porque actualmente solo está la peregrinación entonces mola bastante que haya una actividad que dé también un poquito de pidad y te ayuda también con la nueva mecánica y legitimidad pues si está baja y tienes algo de dinero pues algo que puedes solucionar para mí como digo el funeral y la legitimidad son novedades del DLC que están bien que son aceptables para mí lo peor del DLC sin ningún tipo de duda chicos son las leyendas nadie tenía muy claro cómo se iban a introducir las leyendas y yo creo que al final lo que se ha acabado haciendo no ha gustado a nadie yo creo que es una mecánica que está totalmente a medio cocer y os voy a explicar por qué y es que en Quiser Kings 3 obviamente pues hay varias maneras de conseguir crear una leyenda por ejemplo si restauras el imperio romano vas a conseguir el acceso a una semilla de leyenda si te cargas creo que por ejemplo aquí lo podíamos ver creo que si te cargas el papado consigues también una semilla de leyenda hay ciertas actividades de contenido pasado que te enlazan con este nuevo contenido de leyendas que está bien vale en ese aspecto ese detalle mola luego lo curioso es que a nivel del juego en general y por esto yo creo que está como muy a medio cocer todo el sistema de leyendas creo que según donde juegues hay muy muy poquitas leyendas disponibles creo que el total es de 11 vale por ejemplo en la península ibérica hay solo una semilla de leyenda que es la de el linaje Godo y creo que ni siquiera es exclusiva de la península ibérica creo que los ingleses tienen como tres en general creo que en europa occidental hay como seis o siete en toda europa occidental y a nivel del mapa en todo crucer kings 3 hay 11 11 chicos 11 semillas de leyenda es ridículo es ridículo y no tiene ningún tipo de sentido estoy hablando de semillas de leyenda ojo que son exclusivas de alguna zona por ejemplo si no me equivoco aquí en la india hay una que puedes reclamar que eres como el descendente de unos de unos naga o algo así hay muy muy poquitas y es algo que es que no tiene sentido que hayan introducido con tan poca distancia luego la cantidad de dinero que tienes que utilizar para llevar a cabo una leyenda es una absoluta barbaridad en el sentido de que lo hagas una fase temprana de la parte de una fase más tardía el mantenimiento que tiene es una absoluta locura para mí está totalmente desbalanceado y lo peor es que como a los 10 años de hacer una leyenda es que incluso puede estar el personaje con la que la has hecho vivo la leyenda desaparece que sentido tiene eso o sea por un lado todos queríamos que no fuesen modificadores permanentes con los que simplemente invertir algo de dinero y ya te olvidas pero que sentido tiene por ejemplo que con los ingleses restauras la leyenda del rey arturo y esa leyenda a los 20 años desaparezca cuando es una leyenda que ha llegado hasta nuestros días que sentido tiene imaginaros por ejemplo que estuviese ya lo del cid que sentido tiene que tuvieses la leyenda del cid campeador y a los 10 años desaparece la leyenda del cid campeador no tiene ningún tipo de sentido o sea es algo absurdo y no estoy pidiendo que las leyendas pues por ejemplo estamos viendo aquí una que nos daría piaz mensual, aprendizaje, más piaz y crecimiento de control no estoy diciendo que necesariamente por ejemplo la muy piadosa vida del malik al muduk a derraman dure los 600 años que puede durar una partida en el cruiser kings 3 pero tío que dure permanentemente con un bonus aunque sea muy ligero tío que sea una parida que me esté dando yo que sé tío un 0,01 de control mensual al mes es que no tiene ningún sentido que desaparezcan las leyendas es que no entiendo como ha podido llegar Paradox a pensar que esto está bien sinceramente y luego que es que se enlaza muy muy poquito con contenido que ya existe en el juego es decir, todo lo mismo haces una cacería legendaria entonces una cacería legendaria ya bates a un bicho que es jodidamente difícil de conseguir eso no te da una semilla de leyenda haces también por ejemplo un gran torneo en el que ganas todas las categorías eres un guerrero aclamado y famoso en todo el mundo tampoco te da una semilla de leyenda entonces me da la sensación de que es un sistema que sinceramente han hecho porque es muy parecido a cómo se expanden las plagas al final del día es decir, es algo que aparece en un condado y poco a poco se va expandiendo yo creo que se ha hecho un poco por aprovechar ese sistema y han tenido la felicidad de decir mira, vamos a introducir las leyendas pues que más o menos funcionan de manera similar porque se van expandiendo y tal y luego acaban desapareciendo yo creo que se ha hecho un poco por que es un refrito del sistema de plagas y que se ha quedado a medio cocer por falta de tiempo, por el motivo que sea se ha quedado a medio cocer y es muy 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 decepcionante y también es una mecánica al igual que he comentado con las plagas con las que puedes acabar ignorando que es una mecánica con la que puedes acabar por no jugar con ella entonces al final del día se nos queda un DLC, chicos en el que las pestes son totalmente ignorables a los pocos años de partida las leyendas son una mecánica con la que no quieres interactuar porque el coste de dinero es excesivamente grande y a los pocos años van a desaparecer la legitimidad es una mecánica que al final del día tampoco tiene ningún impacto y bueno, luego sí que es verdad que la actividad de los funerales pues está divertida o sea, y que sí que es la actividad que tiene su función en el juego tiene su uso y la actividad de los funerales está bien luego podremos hablar de que igual los eventos se acaban haciendo repetitivos, etcétera lo que pasa con todas las actividades pero se nos queda un DLC muy 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 flojo y este pensamiento yo lo llevaba teniendo ya unos días y cuando se publicó el DLC el otro día tenía como un 90% de votos positivos y yo estaba flipando en colores digo, chicos, estoy loco de que me haya gustado más bien poco este DLC pues yo creía que sí pero han caído un montón las notas creo que ahora en Steam está como a un 55% que sinceramente creo que es la nota que se merece este DLC y he visto a gente dándole nueves y cosas así y yo estaba flipando en colores creo también, y aquí quiero ser sincero que por ejemplo, las leyendas con más trabajo detrás puede acabar siendo una cosa muy chula para mí hay dos formas de solucionarlas claramente en primer lugar, tienen que durar mucho más tiempo de alguna manera y algunas incluso creo que tendrían que durar toda la partida aunque sea con un bonus muy muy ligero pero es que si no, ¿qué sentido tiene, tío? porque al final con lo único que te acabas quedando de una leyenda es con algún artefacto si te lo da y con los edificios especiales que personalmente pienso que para lo que cuestan los bonus que da están bien porque tampoco son una absoluta barbaridad o sea, un 10% de un puesto es una posesión pues bueno, hay cosas quiero decir que está tocho pero que no es una absoluta barbaridad entonces al final lo único con lo que te quedas de una leyenda es esto y ni siquiera hace referencia a la leyenda en concreto con la que lo has desbloqueado ¿sabéis lo que os quiero decir? entonces, sinceramente este es un DLC que venía a hacer el juego más complejo ¿vale? es un DLC que venía a introducir novedades mecánicas en el juego al final del día ¿qué es lo que ha introducido este DLC? porque los dos pilares los ignoras que son literalmente las leyendas y la muerte que sí que las enfermedades y tal pues tienen su impacto al principio de la partida puede que te la llegue encargándose a algún heredero que tienes que es un genio que habías mezclado con no sé quién y no sé cuántas ¿vale? que es probable que luego llega la peste negra y se mata a la mitad del mapa ¿vale? tiene su impacto las plagas, insisto para mí como están hechas tendrían que ser quizá un poco más interactivas o tendrías que poder lidiar con ellas de alguna manera extra para mí es un 6 de 7 o algo así las leyendas para mí es un 2 ningún tipo de dudas y la legitimidad para mí es un 5 es una cosa mediocre que está ahí ¿vale? para mí como digo lo que más me acaba quedando del DLC es la actividad de los funerales insisto es un DLC que puede acabar ganando mucho si hay cosas que reborquean o introducen más contenido por ejemplo yo creo que faltan leyendas serraudales especialmente chicos en las regiones en las que ha habido DLCs de contenido es decir en Escandinavia tendría que haber muchas más leyendas 3 o 4 más por lo menos en Iberia más de lo mismo 3 o 4 leyendas más por lo menos y en Persia igual en Persia chicos que es el último DLC de inmersión no hay ni una sola leyenda exclusiva es una cosa muy loca insisto o sea es como que lo han sacado a medio cocer el DLC y eso no sé yo estaba flipando con las reacciones iniciales de la gente pero bueno parece que al final todo está volviendo a su curso que es lo que quizá más sentido tiene en fin yo creo que va a haber cosas que las corrijan que las ian mejorando yo creo eso que las leyendas si hacen que duren más tiempo introducen más es algo que puede acabar siendo pasable sin ningún tipo de dudas y aún así con todo arreglado tampoco diría que es un DLC de la talla del Tours and Tournaments pero ni muchísimo menos vale Tours and Tournaments sigue siendo el absoluto God de los DLCs del Cruiser Kings 3 y yo creo que este DLC hubiera requerido bastante más trabajo ahora bien me da miedo esto de cara al Rise to Power que en el Rise to Power tienen que introducir contenido como a unas absolutas bestias a Bizancio tienen que meter contenido para los Imperios tienen que introducir todo el sistema de los personajes que no tienen territorio da un poco de miedo el cómo ha salido este DLC sinceramente vamos a estar muy atentos de cómo sale el Rise to Power porque vamos es que incluso chicos cuando empecé a jugar este DLC para que os quede claro me comí tantos bugs y tantas historias que me enfadaban de este DLC que yo decía creo que es la primera vez con un DLC en mucho tiempo que me estaban dando ganas de volver a la versión anterior del juego así de loco ha sido mi reacción con este DLC chicos así que sinceramente no puedo recomendar Cruiser Kings 3 Legends of the Death ni mucho menos a día de hoy me parece que es un DLC que ahora mismo no hay que comprarse ni de coña y que es un DLC que necesita todo que necesita un refuerzo muy 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 grande así que nada más de comentar chicos igual si me está olvidando alguna cosa clave que hayáis dicho wow tracks como no puedes estar hablando de esto pero sinceramente estoy bastante tilteado con el DLC estoy bastante enfadado no creo que necesariamente sea mejor juego Cruiser Kings 3 gracias a este DLC creo que es la primera vez que digo esto con un DLC del Cruiser Kings 3 y eso me parece muy heavy bueno es que es que hay cada cosa chicos que de verdad hay un evento por ejemplo es que si no lo digo exploto hay un evento que te da una posibilidad es un evento de algo de limosnas y te da una posibilidad de o comerte no se cuanto estrés o te una posibilidad del 15% del tifus ese evento te puede salir como 7 veces seguidas que si que es algo que pueden corregir con un hotfix y arreglar tío pero es que la experiencia que he tenido con este DLC de verdad en plan dejadlo estar un tiempo si lo mejoran o sea yo voy a estar pendiente de los hotfix de cualquier cosa que vayan anunciando de cara al Cruiser Kings 3 pero madre de dios tío en plan no ha tenido sentido esto es la primera vez que estoy como tan embajonado con un DLC de un juego de paradoxe lo digo en serie en muchos muchos años quizá igual desde el lanzamiento del Leviathan del EU4 incluso estoy hablando sea algo muy loco poco más que decir chicos espero que resulte de interés este vídeo y nos vemos en el siguiente chao 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 Gracias.